Hola, ¿cómo están? ¿Se acuerdan de mí? Soy Bat, el super perro que hace unos días les contaba que estaba buscando una familia. Bueno, adivinen qué. Les traigo una super noticia. ¡Ya me adoptaron! Ahora vivo con María Rosa y Anet, que son geniales. Hola, soy María Rosa y yo soy Anet y estamos recontentas porque el sábado vinieron Bat y Villera y se están readaptando, son recarinosos, nos abrazan, nos cuidan porque se ponen en la puerta de la cocina y cuando hacemos algún mandado empiezan a llorisquear y cuando llegamos están recontentos. ¿Cuánto lugar para jugar y correr? ¡Uy, yo soy malo! ¡Yo también! Además, ella tiene una casa ahí, toda prontita, toda conrasadita, todo. Y un juguete. La casa del más grande para que pueda estar paradito adentro. Hasta me compraron una nueva baticueva y todo. Bueno, vengan, vamos a mostrarles la casita. Bat es muy cariñoso. Siempre está ahí en la cocina o en frente de la casa. Y cuando ve que ella empieza mucho a ladrar, él va a ver por qué está ladrando y todo eso. Tienen unos abriguitos que agarran de almohada y tienen dos pelotas. Juegan. Juegan demasiado. Y duermen y está. Estoy realmente contento. Y no solo eso, tengo una nueva super amiga. La verdad que no nos imaginamos. Es nuestra primera experiencia y no imaginamos que eran así tan cariñosos, como agradecidos, tan demostrativos. Entonces nos dan como felicidad y un intercambio que somos felices. Así que bueno, anímense a adoptar. Que está re bueno. Sí. Che, ¿y ustedes? No se olviden de Robin. A ver si le encontramos una familia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!